Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. 1991, Canal 7 Cibao. Jaime Tomás, para mí el mejor entrevistador y el mejor comunicador que tiene Santiago. Con el respeto de José Fabián, de Atahualpa Ramírez y mi papá Alejandro Sánchez y Nelson Javier el Cocodrilo. Veamos. Saludos hermanos Pachá. Hoy no hay tiempo para el maquillaje, ni para la decoración. Solo para hacer una felicitación de corazón. Desde Santiago, Jaime Tomás te saluda, apreciado Frédéric Martínez, para desearte muchas felicidades en este nuevo aniversario. Muchas cosas buenas, te mereces lo mejor. Eres un trabajador, un emprendedor, un hombre con talento, un hombre con simpatía. Eres clase aparte y tienes algo que es lo más importante de todo lo que he dicho. Eres un hombre solidario y eso es vital. Y más hoy cuando hay tantas cosas extrañas, hoy que la fidelidad, la solidaridad y la disciplina son de escasos. Desde aquí, desde mi corazón, felicidades para ti, Pachá. Saludos mi gente, José Reyes de este lado, es que él me lanza nada. Quiero felicitar en sus 30 años a TV Alpachá, mi hermano personal. Recuérdate que esa carrera tú me la debes a mí, hermanito. Y que Dios te siga bendiciendo y siga llevando felicidad al pueblo dominicano. Ya tú sabes, hermano, te quiero mucho. Un abrazo y felicidades de nuevo en tus 30 años. Te lo dice José Reyes. Gracias.